¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, una semana más, es martes, empezamos semana en plato abierto, lo hacemos como siempre, si ustedes quieren, con su intervención, porque abrimos líneas telefónicas, ¿para qué? Pues para que ustedes puedan preguntar cualquier cosa que se pueda solventar o responder desde la Administración Municipal, cualquier duda, queja, sugerencia, este que va a aparecer en sus pantallas enseguida, es el número de teléfono al que pueden llamar, el 986-900-924, ahí lo tienen, 986-900-924, y en este caso le pueden plantear sus preguntas a la consejera de Benestar Social, Yolanda Aguial, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes María, gracias. 986-900-924, saben que mientras ustedes no llaman por teléfono, nosotros aprovechamos el tiempo, que además tenemos poco, que hemos empezado ahí, 37 minutos, para hablar de actualidad municipal, y en este caso de actualidad municipal relacionada con Benestar Social, pero ojo, hoy también con Turismo, Yolanda, porque no se nos escapa que Yolanda Aguiar fue durante mucho tiempo la responsable de ese proyecto a Patrimonio de la Humanidad de las Islas Cíes, y es un asunto que va a ir mañana a pleno, es cierto que, con peticiones a la Xunta incluido, no solamente vamos a hablar de ese proyecto fantástico que sigue adelante, sino que vais a pedir más apoyo institucional por parte de la Xunta. Sí, mañana vamos a presentar en el pleno de la Corporación, que tenemos sesión, una moción en la que instamos a la Xunta de Galicia a retirar la candidatura fallida que presentó en su día con cierta maliciosidad, digamos, cuando ya teníamos en marcha la candidatura del Ayuntamiento de Vigo, una candidatura, la de la Xunta, de la que no se ha vuelto a saber nunca nada más, que ya ha transcurrido con creces el plazo del tiempo que tenía que estar en lista indicativa, y la Xunta no ha dado ningún paso para impulsar esa candidatura. Sin embargo, por otra parte, el Ayuntamiento de Vigo tiene una candidatura madura, potente, con amplio consenso social, que ha realizado actividades, acciones divulgativas, educativas, ciencia ciudadana, talleres. Hemos realizado también investigación en torno a las Islas Cíes, que han visto además su fruto en un libro precioso que han publicado más de 20 investigadores que han trabajado en el Comité Científico, y por lo tanto le pedimos a la Xunta de Galicia que retire una candidatura en la que no tiene ningún interés y que permita que sea el Ayuntamiento de Vigo quien lidere la candidatura de Patrimonio de la Humanidad. Como concejala, pero también a nivel personal y fuera del pleno de mañana, sesión ordinaria que va a empezar a las 9 de la mañana, y de la que no se preocupen ustedes, que vamos a estar muy atentos en Televigo, y luego les haremos un resumen en los informativos de las 2 y 10 minutos, aparte de esa candidatura, entiendo que a nivel personal, además de como concejala orgullosa de la promoción que siguen teniendo las 10, no solo en Fitur, que también, pero ahí era el Consejo quien las llevaba, sino a nivel internacional en diferentes medios de comunicación. Así es, María, porque además, bueno, el último reconocimiento, que ha sido el del New York Times, que es importantísimo, porque el incluir este bien en los mejores lugares del mundo a visitar desde el punto de vista medioambiental, porque en lo que sí hemos querido incidir mucho durante el proceso de candidatura es que las CIEs ya no necesitan venderse más como destino turístico, ya son suficientemente conocidas la playa de Rodas y su paisaje excepcional, pero las CIEs es algo más, ese archipiélago tiene algo más, es un ecosistema en la frontera, es un lugar de biodiversidad, es un lugar en el que además confluyen procesos ecológicos muy interesantes que hacen de las Islas CIEs ese bien susceptible de ser nominado patrimonio mundial y eso es en lo que hemos estado trabajando en la candidatura, en poner muy en valor el valor universal excepcional que solicita UNESCO para que todo el mundo sepa por qué además de bonitas, tienen otras muchas cualidades ambientales que hacen de las Islas CIEs un laboratorio científico muy interesante. 986-900-924, no se me agolpen al final porque después no da tiempo de meter las llamadas y ya son las 2 y 41 minutos, si es la misma cifra, la misma hora que marcan sus relojes, sepan que estamos en directo, que es martes y que admitimos llamadas a ser 986-900-924. Sobre la actualidad municipal, vuelvo al Pleno porque hay otra moción que está relacionada directamente con la consejalía que llevas, con Benestar Social y con los jóvenes y esas ayudas al alquiler. Así es, hace aproximadamente una semana el Gobierno de España publicaba el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, un plan ambiciosísimo en el que el Gobierno de Pedro Sánchez va a destinar durante la vigencia del plan más de 1.700 millones de euros para garantizar el acceso a una vivienda digna de las poblaciones más vulnerables, pero también de los jóvenes que tienen un problema de emancipación severo porque no tienen acceso, con empleos precarios a veces y con salarios bajos, no tienen acceso a una vivienda digna. Y se publicaba este plan estatal al mismo tiempo que se publicaba un dato a nuestro juicio muy preocupante y es que las partidas destinadas al acceso a la vivienda de la Junta de Galicia el año pasado, en el año 2021, el 60% de esas partidas ha quedado sin ejecutar, lo cual a nosotros nos parece dramático en un contexto en el que la vivienda es un bien escaso pero también es un derecho, el derecho a una vivienda digna. Y que en ese contexto la Junta de Galicia sea incapaz de ejecutar el presupuesto e incapaz además de ejecutar las ayudas que recibe del Gobierno de España para ese fin, a nosotros desde el Ayuntamiento desde luego nos parece muy preocupante y por eso en el pleno de mañana yo defenderé que la Junta de Galicia nos transfiera esos fondos a nosotros, a los ayuntamientos, que somos la administración más próxima a los ciudadanos, que nosotros sabremos gestionar esos fondos y los gestionaremos al 100%, ejecutaremos esos fondos al 100% para que todo el mundo tenga la oportunidad de acceder a una vivienda digna. Más allá de que el Consejo pueda gestionar esas ayudas, ¿hay precedentes de alguna comunidad autónoma que haya transferido? Bueno, sí, hay comunidades autónomas que llegan a convenios con las entidades locales por entender que es la administración más próxima a los ciudadanos. Lamentablemente nosotros con la Junta de Galicia no somos capaces de tener esa interlocución fluida para que, insisto, la administración más próxima y la que mejor conoce también la realidad social de las familias porque, al fin y al cabo, somos los servicios sociales comunitarios básicos, las trabajadoras sociales, en una palabra, las que entrevistamos a las familias, vemos en qué situación está esa unidad de convivencia, las que sabemos que hay problemas de emancipación de jóvenes en las unidades familiares, porque somos los que estamos día a día con ellos. Por lo tanto, con toda la lealtad institucional, también quiero decirlo, nosotros le pedimos a la Junta de Galicia que transfiera esas competencias a las entidades locales, porque lo puede hacer, están en el ámbito de sus competencias, y que nosotros podamos gestionar directamente esas ayudas del Plan Estatal de Vivienda. Sobre ayudas, estas sí municipales, las ayudas de emergencia que otorga el Consejo de Vigo, creo que ya están las bases publicadas para este año y que hay algún cambio. Sí, ha habido cambios sustanciales. Hemos querido publicar las bases el primer día hábil del mes de enero para no interrumpir la fluidez de las comisiones de concesión de esas ayudas, porque entendemos que son, en este momento, las ayudas de emergencia municipales, son una de las principales fuentes de ingresos para las familias más vulnerables, y los cambios sustanciales los hemos introducido. En primer lugar, en ampliar los umbrales económicos destinados tanto al alquiler de vivienda, porque entendíamos que el encarecimiento de los precios del alquiler lleva a las familias a tener que destinar en muchas ocasiones entre el 30 y el 40% de sus ingresos al hecho de pagar una vivienda, lo cual es excesivo, y hemos incrementado también la cuantía global que una persona puede percibir al año en concepto de ayudas de emergencia, sin que ello les obligue a tributar a los efectos del IRPF, porque no queremos que lo que reciban, por un lado, después les afecte a nivel fiscal, y por lo tanto hemos incrementado las cuantías al tope que nos permitía evitar que tributen en el IRPF. Vosotros que efectivamente sois las que tenéis el contacto directo con los ciudadanos, ¿se está notando mucho la subida de precios y las dificultades de las familias a llegar a fin de mes? Absolutamente. Tanto es así que otra de las novedades que hemos incluido en las ayudas de emergencia es incrementar también los tramos y las cuantías para las ayudas para necesidades básicas, porque el encarecimiento de la cesta de la compra ha sido tan notorio, tan notorio, tan notorio, que las familias lo acusan. Entonces, entre la partida importantísima que tienen que destinar a sufragar su vivienda, con la partida notablemente incrementada de la cesta de la compra, las familias están pasando estrecheces, sí, efectivamente. Enseguida seguimos hablando de Benestar Social. Antes saludamos a un espectador. Xos Antón, ¿qué tal? Boas tardes. Hola, boa tarde, María. Bueno, ainda que non estamos tendo moi tar sorte coas miñas peticións a través deste programa, eu non perdo a esperanza de que algún día cambien as tornas. Vou falar de dúas cousas de Alcabre que xa comenté neste programa coa Concelleira. Primeiro, o retomar o proxecto de finca solita, do ano 2006 que debe estar por un caixón do Concello, e que unho se día entre unha copia a Concelleira, digo, retomar ese proxecto para, como segunda fase do que se fixo en finca solita, que hai que darlle o valor que ten, pero darlle unha utilidade, o sea, máis de todo o ano, non únicamente que cando vai fai o tempo non habrán uns concertos. Entón, retomar ese problema e cumplir esa débeda que o Concello de Vigo ten con Alcabre, que ven prometendo, desde hai moitos anos, reconvertir esa vivenda nun centro cívico. Segunda cousión, vitraxa pola camiño da Sobreira. A parte de que ese servicio era para, digamos, en teoría, para a residencia Santa Marta, hai que ter en conta tamén que por esa zona da Sobreira hai varios barrios donde hai xente maior e tamén utilizaba ese autobús. Entón, por favor, que intenten retomar o tema, digamos, poñerlle as pilas a vitraxa, porque vitraxa, lóxicamente, sino como empresa privada, si non ve negocio, pois non é goloso. Entón, aí depende que ese servicio se retome, penso eu, digamos, por imposición do Concello para dar servicio a un cidadán que, como todos, pagan os seus impostos que ten dereito a ter servicios. Nada máis. Boa tarde, a ver se temos máis sorte. Unha aperta enorme, xos Antón. Boa tarde, xos Antón, me alegro de escoitarlo. Si, efectivamente, me trouxo o proxecto Concello, eu trasladei ao Concelleiro responsable. Ben é certo que, bueno, durante a pandemia, pois moitos proxectos tuveron que ralentizarse por mordos prazos e por mordo confinamento, pero, bueno, me consta que se está a traballar, que agora, con cargo a fondos europeos, se van a presentar numerosos proxectos de construcción de infraestructuras na cidade, entre eles, algún de atención social e comunitaria que, no seu día, anunciará o alcalde. Con respecto ao tema de Vitrasa, toda razón de efeito, me consta que o Concello responsable de transportes está moi encima da empresa, que se están a retomar frecuencias que se ralentizaran tamén por mordo do confinamento e, por mortamente, as restriccións de aforos no transporte público, se está a traballar duramente nese ámbito. Tambén me lembro do tema dos bancos, das paradas de Vitrasa, que tamén falico o Concelleiro responsable se está solucionando, é dicir, xa se van a instalar inmediatamente e, por lo tanto, estamos moi pendientes de Alcabre, como non podía ser do truxeito. Trasladaré, en todo caso, de novo, a reiteración das súas peticións aos Concelleiros responsables. Continuamos respondendo, chamadas Lito, que tal, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, me escuchas? Buenas tardes, sí, que te escucho y bien, esa voz que tienes tú se te escucha demasiado bien. Mira, era para, ante todo, felicitar a la señora Aguiar, porque me parece una profesional como la copa de un pino. Me parece una gran profesional, una persona seria e eficaz. No, era porque estoy bastante enfadado, porque estos del PP, yo no sé por dónde viven estos señores. A ver si viven en Marte o así, porque la verdad se ha dicho. Siempre echando contra esta ciudad, siempre contra esta ciudad. Venga, escuché la entrevista que le hizo el señor Jacobo Buceta Veiras, un gran profesional también, al señor este de... Sí, de Pontevedra, pero es el vicepresidente, Rueda, por no nombrar ya, señor Rueda. Y escuché ayer a la señora esta de la... de aquí, del... de territorial aquí, de la Ciudad de Galicia, a la Tapia, me parece que le llaman la señora Tapia, o algo así por el estilo. Me dan pena, ¿eh? De mil palabras, 999 mentiras, todas. Como que decía que... El alcalde tal... Resulta que ellos tuvieron ocho años y sí que tenían en un cajón lo del... lo del... lo del... lo del... lo del ave. Sí que lo tenían en un cajón. Marginan, discriminan y humillan a esta ciudad. Pero ¿cómo se le puede poner tantas ruedas en la rueda? ¿Tantos palos en la rueda a esta ciudad? Ya está bien. Yo lo voto a un 32, no, lo tengo que tener un 0,2, nada más, hombre, por Dios. Que nos... Si no nos quieren... Que nos dejen ser autonomía, como es La Rioja, con 315.000 habitantes. Que nosotros nos defendemos. Vigo es un pueblo emprendedor, un pueblo trabajador, honrado, digno y honesto. Pero ya está bien. Es que los escucho y me dan pena. Miente, siempre mintiendo, siempre mintiendo, siempre mintiendo. Ya está bien, hombre. Y aparte, también quiere decirle, a ver si están amables, si toma nota, a ver si pueden podar aquí unos plataneros que están en la... Esto... Calle Portela, número 2629, se lo agradecería. Si los pueden podar, porque yo vivo un segundo piso y no veo nada, porque son tan altos y no veo nada. Y nada, decirle que de verdad que... Es que ya no quiero decir nada más, porque el señor Bardotes cuando habla sube el pan, sube la leche, sube todo. No sabe ni por dónde anda. Es de broma. En fin, ¿cómo lo va a votar la gente si no son serios? Y María, sígueme así como una... Yo ya no te digo del premio Ondas, ¿eh, María? No te lo quiero decir porque... Ya no me lo merezco, Lito. Mira, hace unas charlas con la doctora de ginecóloga que es donde vamos nosotros. No, ¿cómo le llama, hombre? Le haces unas entrevistas maravillosas. Hoy, la de hoy fue maravillosa, el otro día de la mamá, también. Eres una auténtica... Bueno, eres una gran, todo. Amada y sueña, simpática, agradable. Bueno, lo tienes todo. Dios todo lo hizo perfecto, pero contigo se excedió. Con esto yo no te digo más. Un abrazo, Lito. Encantado de que llames siempre. Como no voy a estar encantada de que llame Lito, además, con todos esos adjetivos seguidos, que así da gusto. Bueno, Lito, una alegría escucharle como siempre, porque además esto siempre sigue la actualidad y está muy bien informado, comparto los piropos a María, por supuesto, y bueno, muy agradecida por sus comentarios. Sí, Lito, yo quería decirle que es una tristeza, es una tristeza que una delegada territorial de la Junta en Vigo, que para lo que tendría que estar en Vigo es para defender los intereses de los vigueses, se haya convertido más en la portavoz de Feijó y del gobierno de Feijó, que en una verdadera defensora de los intereses de la ciudad. Y es una pena y efectivamente los ciudadanos que son muy inteligentes pasan factura, pasan factura porque yo creo que hay que ponerse del lado de los vigueses, hay que reivindicar las infraestructuras que nos corresponden por ser la ciudad más grande de Galicia. Es escandaloso estos días escuchar al señor Feijó decir que no quieren la A55, que no quieren el proyecto de reforma de la A55. Es un escándalo. Es decir, que se proponga que los vigueses tengamos que coger la autopista para ir para atrás, para ir a Porriño, es una auténtica tomadura de pelo. Y como esto, otras muchas cosas. Antes lo comentábamos, la moción que vamos a llevar al pleno mañana, al hito, de boicotear la candidatura de las Islas Cies Patrimonio de la Humanidad con el único fin de que no salga adelante la candidatura del Ayuntamiento de Vigo. Y así podríamos seguir el AVE, lo que usted mismo decía, aparcado en un cajón el estudio de impacto medioambiental durante el tiempo que Ana Pastor fue ministra. Y ahora ha tenido que venir un gobierno socialista como el del Pedro Sánchez a desempolvar un estudio de impacto que tenía que estar hecho desde hace más de cinco años. Por lo tanto, los vigueses no van a consentir ya más afrentas ni más humillaciones como usted muy bien decía, Lito, y aquí vamos a ser autónomos en defender los intereses de la ciudad ya que otros no los quieren defender. Tenemos una última llamada. Tiempo para una última llamada. Josefina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. La escucha la concejala. Hola. Buenas tardes. Yo la voy a lo siguiente. Que aquí en la avenida Tránsida no han podado los árboles y son plátanos y están altísimos. Están las ramas que llegan hasta el tercer piso. Y otra cosa más. Esto, en el número 124, hace cuatro años derribaron una casa y dejaron los socavones tremendos en las aceras. Y claro, por aquí vienes de noche y te dan tropezones y te puedes caer. Era para eso. Y... Y... Y otra cosa más que control de vigilancia porque los coches aquí estás a 30 y pasas a 60, 70, 80 como les da la gana en la velocidad, ¿sabes? Josefina, ¿a qué altura están los socavones? ¿En qué número? 124. 124. Muy bien. Pues se lo trasladará inmediatamente al concejal. Y con respecto a la velocidad excesiva de los vehículos en zonas limitadas a 30, el ayuntamiento va a emprender ahora una campaña de especial vigilancia de cumplimiento de esas restricciones de velocidad porque sí que es importante tener cierta seguridad para los peatones. Y estamos en eso. De hecho, venía una noticia estos días en la que se comentaba precisamente eso, ¿no? Es decir, que no se están respetando del todo esos límites y que la policía local va a estar especialmente vigilante del cumplimiento de los límites de velocidad, Josefina. Sí, sí. Y otra cosita más, perdone. Esto, yo vivo aquí en la avenida Atlántida, ¿no? Y tengo que unir al comunqueiro y no tengo autobuses, tengo que ir a la base américa a cogerlo. Era, por favor, pusiera uno que fuera de dos horas en dos horas o de hora y mora. A ver si puede ser. Vale. Perfecto, perfecto, Josefina. Se lo traslado al concejal de transportes. Vale, muchas gracias. Gracias a usted. Un abrazo, Josefina. Nos estamos quedando sin tiempo, cerramos líneas telefónicas porque sí que no nos da tiempo ya, tenemos tres minutos a plantear una llamada y a responderla, pero antes creo que tenemos unas imágenes por ahí y es que anunciaba la concejal ahora que iba a esperar a que lo anunciase el alcalde, pero había varios proyectos sociocomunitarios, creo que era la palabra, que van a salir adelante, no te voy a preguntar por esto porque ya dejaste la coletilla y de que no me lo vas a contar exactamente, pero sí podemos hablar de este centro de formación del Casco Bello que como vemos ya está en obras. Sí, esto es una realidad ya, yo estoy muy ilusionada con este proyecto, ahí en el Casco Bello un poquito en frente de la Diputación hemos rehabilitado, regenerado una zona urbana que estaba un poco deteriorada y vamos a rehabilitar un edificio precioso de tres plantas respetando la fachada original con su mampostería y bueno, respetando un poco la estructura del edificio y ahí vamos a construir, María, el primer centro municipal de formación para hacer itinerarios de inclusión sociolaboral, es decir, para darle mayores oportunidades y mayores recursos a las personas para que puedan incorporarse al mercado de trabajo con una formación específica, teniendo en cuenta además las necesidades de mano de obra y de demanda y de oferta que puedan tener las empresas en determinados sectores productivos y bueno, y ese edificio verá la luz, lo inauguraremos seguramente en torno al mes de agosto, septiembre de este mismo año, o sea, que esto es una realidad que imparable ya. En prácticamente nada. Así acabamos, Yolanda Aguiar, concejala de Benestar Social, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Y a ustedes ya lo saben, el próximo martes tendrán oportunidad si quieren de llamar en directo, también nos pueden enviar correos electrónicos a platoabierto.com repito y más despacio, platoabierto.com y ya sin llamar y sin intervenir, pero seguramente escuchando cosas interesantes porque siempre nos acompañan invitados interesantes, mañana estaremos a la misma hora entre dos y media y tres. ¡Gracias!